Gran Canaria 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 por barrancos y laderas, el pueblito de Tejeda. Por senderos y caminos, llega al Valle de Teror, y allí la Virgen del Pino que me roba el corazón. Que bonitas más palomas, que bonitas son sus dunas, que playas de arena como esta no hay ninguna. Que bonitas son mujeres, que bonitas son montañas, Barranquilla, Andrés y Soria, San Andrés e Inmaculada. Que bonitas son mujeres, que bonitas son montañas, Barranquilla, Andrés y Soria, San Andrés e Inmaculada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!